¡Suscríbete al canal! Ahora que lo veo Vale, tengo la cinta puesta pero no he puesto lo de las pulsaciones De mientras, mientras lo hago en el móvil ¿Qué hicimos en el stream anterior? Fuimos a la zona del bosque prohibido Estuvimos en una zona rodeada de serpientes, de enemigos serpientes y demás De pavos con hacha que le salían serpientes de las cabezas Ahora se deberían ver las pulsaciones justo ahí ¿Justo ahí? ¿Hola? ¿Funciona? Tengo la pulsera aquí puesta ¿Justo ahí? Ahora sí, ¿no? Esto debería funcionar, no sé por qué no está funcionando ahora mismo Vale, que le den por culo Eso, estábamos en una zona rodeada de serpientes Y en una de las casas nos dieron un objeto que se llamaba piedra migdalina Voy a comprobar a ver por qué no funciona eso Un objeto que se llamaba piedra migdalina Con el cual fuimos a la iglesia de esta chunga Que no recuerdo cómo se llama En la que en un momento anterior ya habíamos ido Y al intentar abrir una puerta nos coge un bicho gigante Y nos mata Esta vez no nos mata sino que nos lleva a una nueva zona Por algún motivo el pulsoid no está funcionando Así que dadme un momento a ver si consigo arreglar esto Porque se tiene que joder todo justo ahora Me ha caído un dios Se tiene que joder todo justo ahora A ver Vamos a probar con No sé por qué Ayer funcionaba No he cambiado absolutamente nada Y hoy la aplicación no debe funcionar Se ha dormido Ahora sí que funciona Le ha costado, le ha costado pillarlo Le ha costado pillarlo Vale, entonces Habíamos hecho eso en todo el stream de ayer No habíamos llegado a ningún boss Esto va un poco enrollado Vamos a poner Voy a poner el HDMI Para verlo Tal cual calidad del juego Y vamos a comenzar con La zona Bueno, exploré un poquito Un poquito que yo creo que fue al final bastante Porque cogí una de las chaves que abría Creo que varias puertas de la zona Voy a volver hacia atrás del todo Porque me dejé un montón de puertas y demás Simplemente avancé un poquito para mirar Y ahí vimos un aula magna Creo que estábamos dentro de Birkenberg Y era como una especie de De escuela De universidad O de lo que fuera Entonces No quise O sea, dije Esto me lo voy a dejar para el próximo stream Lo investigamos entero No sé qué Pero me pudo la curiosidad Investigar alguna Alguna pequeña Bueno, alguna pequeña zona Investigué como Tres o cuatro Puertas y demás Así que Voy a volver a atrás del todo Voy a comprobar Todas las puertas que no abrí Porque había bastantes Y vamos a ello Vamos a ver qué tal Creo que tengo esto Jodidamente alto de los cascos Así que lo voy a bajar un poquito Creo que ahí está mejor Vale, vamos a Comprobar el salidor Creo que en combate No se me va a oír mucho Pero creo que está bien Vale, lo dejé justo Antes de abrir este cofre Así que Nada más empezar Vamos a ver qué hay por aquí Lo dejé a puesta Sin abrir el cofre Mermelada roja What? Voy a mirar lo que es Porque me De hecho El elixir azul este Lo cogimos el otro día Y no sabía tampoco lo que era Sospechazo de medicina líquida Usada en estrenos experimentos Dirigidos por altos ministros De la iglesia de la sanación Es un tipo de anestésico Que entumece el cerebro Ok Los cazadores capaces De permanecer conscientes Gracias a su fuerza de voluntad Aprovechan un efecto secundario De la medicina Que diluye su presencia Mientras permanecen inmóviles O sea Esto es para hacerse como Prácticamente invisible Si te quedas quieto Interesante Por cierto Una cosa que no había comentado Que es una cosa Que tengo medio Spoilada Yo que no estoy seguro Recordáis que Yo estuve subiendo Mi lucidez con Con las Mierdas estas Del loco No recuerdo como se llaman Pues me parece que Era a partir de 40 Recordáis que Yo estaba mirando A mis alrededores Y demás La ciudad y demás Me parece que Era a partir de 40 Que empezaban a pasar cosas Y yo estoy a 39 Así que Conocimiento del loco era Así que Debería estar cerca De hecho Si me tiro otro Vale Ahí estamos a 40 Lo malo es que Ahora no estoy en la ciudad Así que Luego cuando volvamos Intentaré mirar Las cosillas A ver Yo había pillado Mermelada O algo así Y no sé dónde cojones Mermelada roja Aquí Material usado En un ritual Ritual del cálice sagrado Todavía no he hecho Las cosas esas De los cálices Así que no tengo Ni idea Vale Creo que Deje hecho A ver Vamos a ver Si Vale Entonces vamos a continuar Por aquí Voy a ir a la zona Donde empezamos Esta Creo que se llamaba Distrito Buah No me acuerdo el nombre Voy a ir a Al principio Que creo que estaba Ahí al fondo No abrí la puerta Esa grande Para la cual Cogemos la llave En un aula Imagina que estaba Por aquí a la derecha Así que Vamos a empezar Desde el principio Voy a mirar Desde aquí Y voy a investigar Todas las puertas Que me dejé Porque Le eché un pequeño Ojo rápido Y ya tenemos por aquí A Pauxiu Muy buenas tío Ahí estamos Vale Cuando nos coge El bicho ese gigante Y demás Ahí está El farol Nos deja Aquí Así que vamos a investigar Desde aquí Para empezar La zona como Como de cero De hecho Me gustaría saber el nombre Pero no lo recuerdo De cuando fue Hablábamos con este Que yo dije Que creía Que sabía Quien era De hecho Tiene una cabeza gigante El cabrón Y decía esto Lánzate Arrójate al vacío Esto Por cosas Spoiler Que tengo Creo que va a ser importante De hecho No va a ser una frase Sin más Así que Vamos a investigar Todas las puertas Que me dejé Por ejemplo esta No solo es de este lado Bueno Vamos a ir mirando Esa ya la abrí Y creo que no Tenía gran cosa Voy a ir mirando Todo un poco De hecho Igual Hasta abrí Todas las puertas Que había Y simplemente Sude del pasillo Y el pasillo Al final no contenía Nada o algo No mira De hecho Aquí hay otra puerta Puerta abierta Con llave del aula De conferencias El aula Hostias El aula de conferencias Que está en el aula magna Que estaba atrás Y el aula de conferencias Está lleno de putos enemigos Así que vamos a esperar A que salgan Porque yo ahí No me meto ni de coña Esto es What? Eso ha sido falsísimo Ya peleé contra uno De estos El otro día Y eran bastante débiles Pero no sé Bueno Bastante débiles Tienen bastante poca vida Pero Parece que tienen Bastante rango Al pegar Y son muchísimos Si tuviera un cóctel molotov O algo Mis ataques No les cortan Importante eso Es que son un montón Tío Si tuviera Un puto cóctel molotov Voy a mirarlo De hecho Tengo 10 Es que Mejor que pelear Uno a uno Aquí Los mato a todos De golpe Y ya está Y de hecho Se mueren De un solo cóctel molotov O sea que ha sido La elección correcta Tengo que tirar dos Pero bueno He matado casi todos Con uno Esta le voy a matar A osia De hecho ya se lo Te da uno Ahí estamos A ver Yo casi siempre Estaba en estos streamers De hecho mola Porque siempre que Que eso Vienes Y siempre vienes El primero y demás O sea Eso se te agradece un montón Tío Ahí estamos Puta madre Eso parece que no Pero se valora un montón Se valora un montonazo Eso Ahí está Vendete a Dios Muchas gracias Tío 2000 de Q No Era simplemente Como están Hay muchos enemigos Y muy apelotonados Digo pues le tiro Una bomba Y ya está Si es que tengo Y al final tenía Así que puta madre Vale Vamos a dejar Por ejemplo Los antihotos Puestos Por si acaso No me fío De que no quede Ningún enemigo más Por aquí De hecho Si que quedan Y quedan Unos cuantos Parece No quiero que me maten Así que Hostias Así que vamos Con cuidado Hijo de puta No debería Darme desde ahí Vale Parece que están aquí Todos muertos Vamos a ver si había Algo que investigar Algo importante En esta zona Porque para tener Tantos enemigos Si no hay nada Me pego un tiro De los cojones Me parece que Voy a tener que ir Cargando la pistola Porque no parece Que haya nada Por aquí Bueno hay una puerta Ahí a la derecha Parece que Nos va a dar acceso A la zona que está Cerrada por el otro lado Y estoy yendo Hay un enemigo Allá arriba Hay enemigos Parece que va a haber Un segundo piso Con enemigos Vale Se abre desde este lado Y por aquí tenemos De momento veo un cofre No hay enemigos No hay enemigos Esta es la puerta Que se abría desde el otro lado Así que la vamos a dejar abierta Ahí estamos Y el cofre Cofre que tiene Augurio de brietas Esto debe ser Una de esas runas Que por algún motivo No me deja utilizar Como sea Una sola runa Para siempre por arma Estoy jodido ¿Dónde estaba el? No pues no parecía que O sea No se quede brietas Y no está por aquí Tiene que ser Alguna otra cosa No lo veo por aquí O sea Un objeto normal Entonces Por aquí tampoco lo veo ¿Qué mierda? O sea Acabo de coger un No se que De brietas Y no está En ninguna puta parte Ni siquiera las llaves Ah no tengo ni idea No tengo ni idea De que acabamos de pillar Lo miraré luego La repetición o algo Ah Porque parecía como si fuera Una runa Pero no me sale Donde la runa No me sale De hecho en el inventario En ningún sitio En ningún sitio Me sale la cosa esa Así que Creo que estaba Investigando justo Esta puerta Con la llave De la lula Májana Que teníamos A la izquierda Hemos conseguido Abrirla Así que vamos a Seguir investigando Esta zona amplia Y si no veo Nada más Pasaremos A la puerta Grande Para la cual Presumiblemente Se utiliza también La llave Que acabamos de usar En el otro lado De hecho Ahí estoy viendo Un objeto Pero me da mala espina Creo que Por aquí es por donde Pasé No pero Uniforme de estudiante Pantanales de estudiante Aquí no estuve Porque si no Este objeto Lo hubiera pillado Si no Este objeto Lo hubiera pillado Así que voy a Investigar hacia el otro lado Por si acaso O quizá Me eché hacia atrás Porque no quería Seguir investigando O algo así Puede ser Puede ser Puede ser Porque aquí Si que entré Vale pues nada Vamos a continuar Hasta el fondo Vamos a abrir La puerta Que parecía La cosa principal Y demás Y a ver Si nos encontramos Con algún boss O con alguna mierda O a ver Que cojones Pasa por ahí Vale Es que se están Yendo como enemigos O algo Me da Más mal rollo Que flipas Parece como Del segundo piso Porque he visto Gente en el segundo piso Antes Vale entonces Voy a mirar Por si acaso Esta puerta de aquí Que creo que fue Lo último que miré En el stream De... Si Ahí está El cofre De hecho es donde Lo dejé Y donde hemos empezado Hoy Vamos a mirar Esta puerta Y luego la De la derecha Del todo A ver Lo único es que Te fuiste A donde estaba El cofre Sin coger eso Eh Puede ser Puede ser A ver Vale Tenemos doble objeto No me fío De esta zona Eh Soy A 10.000 de IQ Bueno Tampoco era muy difícil Pero Estaba clarísimo Que Eso iba a ser Una trampa Estaba clarísimo Que era una trampa Eso Conocimiento De loco Y Conocimiento De loco Vale Algo más Por aquí Algo más Algo más Algo más Parece que solo era eso Ah Voy a utilizar Todos los conocimientos De loco Que tengo Para ver si Lo que yo os dije A ver si También para comprobarlo Yo porque ya Casi no me acuerdo A ver si pasa Lo que yo creía Que pasara Creo que era Como en 40 Ya tenemos 41 Y vamos a dejarlo En 48 De hecho Tiene que haber Alguna forma De utilizar Todo esto de golpe No me creo Que sea de Usar varios Estoy gilipollas Y el otro día Lo estuve buscando Y no se me ocurrió Que O sea Sabía que tenía Que haber esa opción Y no se me ocurrió Mirarlo ahí Pero bueno Vamos a ir a la puerta Principal Y me huele Que va a haber Algún tipo de boss What the fuck Vale Digo Me huele Que va a haber Algún tipo de boss Pero eso Ha sido bastante extraño Entramos directamente En una sala de boss O algo Porque eso ha sido Jodidamente Perturbador En plan Y ahora pantalla de carga Y todo Frontera a la pesadilla No Entramos directamente Que cojones O sea Yo acabo de pasar Una puerta Hemos atravesado Una puerta Y aparezco En un sitio Completamente nuevo Que no tiene nada Que ver con el anterior Ok Vale Espera Esto se rompe Digo Entonces puedo Investigar por el otro lado Vale Pues no tengo Ni puta idea Esto parece como El sitio de las arañas Pero de día O sea Lo del bosque prohibido Pero en vez de noche De día Vale Camino por abajo Nada La puerta del vacío Ha sido muy extraño Porque digo Buah Esto tiene pinta Puerta de boss No se que Llevamos un buen rato Sin puto boss Eso es un enemigo Creo Tiene pinta de perro Hicimos el bosque Prohibido entero Sin ningún boss Digo Ya va tocando Un boss o algo Digo Vale Detrás de esta puerta Seguro que hay Un aula magna O algo así Y hay un puto boss Pues no Era una puerta Que me ha engullido A una dimensión Diferente Y eso definitivamente Es un enemigo Pero Todavía Desde aquí no lo veo Conocimiento de loco Me gustaría investigar Por ahí Por la derecha Pero vamos a ir Primero al Enemigo Que no me deja marcar Así que igual No es enemigo Igual no es enemigo No me deja marcarlo Si es enemigo ¿No? Hostia que si Ahora si me deja marcarlo Hijos de puta Cualquier cosa ahora Me mata de one Así que Vale Llamas Ok Pues no Me mata de dos Este Y hay un puto farol Que no había visto Menos mal Que lo he activado Porque si no No podía volver aquí O algo Acabo de ver El puto farol Puedes entrar Pero no salir Si Ahora que he visto El farol Si que puedo salir Por suerte Pues que te follen Payaso No Mierda No se quien eres Pero No se pelear contra ti Es la primera vez que te veo Así que que te follen Hostia que me caigo No me sigue el colega Me gustaría matarlo Pero yo que se Seguro que esta zona Está llena de esos bichos Y la voy a puto palmar O algo Vale Veo bridges Bastante bridges Voy a pillar el de la derecha Tiene que haber Boss Espera Estoy oyendo Me ha sido yo que estaba Y varios además Que hay una puta cueva What O sea Puedo investigar Vale Hay dos lados Voy a mirar primero la cueva Así que Tiene que haber un boss Ya puto cerca Ese objeto Se tiene que coger Cayendo desde arriba O algo Vale Cueva puto verde Y el otro camino Lleno de enemigos Y creo que si piso eso Va a ser una trampa No De hecho tiene Como una hendidura En el centro What Ni puta idea Hostia No pinta muy bien esto No sabré vivo Si me tiro Bueno Si me tiro en uno de los bordes Y luego caigo ahí Tengo el farol Joder Tengo el farol al lado Así que me la voy a jugar Pero creo que De hecho ya sé lo que es Estoy gilipollas Esto es un puto ascensor Lo que he visto antes Era el botón del ascensor Que no va con palanca Va con botón Y ese ascensor se abre O sea Se desbloquea ese camino Cuando vas por abajo Es un atajo Pero bueno Al menos lo he visto ahora Claro Yo estoy acostumbrado Aquí en este juego A los ascensores con palanca Y digo Que cojones es esto tío No había puto caído Vale Vamos a recuperar Los secos Que tampoco eran muchos O sea Que el camino a la derecha La cueva Esa tochunda Era simplemente un Un puto ascensor Cojonudo De hecho ahora he cogido El objeto Me podía tirar desde ahí No había caído antes Vale Ya he correcuperados Y creo que el enemigo Lo tengo muy cerca Me está persiguiendo Por aquí me parece Que como quiero Hoy quiero avanzar Que últimamente No estoy avanzando Prácticamente nada Ah Voy a pasar de los enemigos Pero si no me voy a tirar Peleando contra Los mismos gilipollas Que me matan de golpes Todo el puto rato No se puede coger esto No se puede coger esto Sé que me están persiguiendo Bichos Y no estoy muy tranquilo Pero bueno WTF Un cazador Hay putos cazadores también Hostias Varios cazadores además Dios Es un enemigo Que no tengo ni puta idea Esto es veneno Me voy a equipar Los antídotos No se a donde estoy yendo Pero estás yendo bien Venganza contra el bicho de ese Luego cuando me maten Y vuelvo al principio WTF Intento Intento venganza Joder No se como estoy vivo Espero estar yendo bien Por este camino Porque me he saltado Medio puto juego Eso si te miran Te matan Con frenzy Mierda Hay que matarlos rápido Este enemigo lo conozco Aunque no lo hayamos visto todavía Hostias Con la vida Con la vida que tengo No creo que pueda sobrevivir A estos bichos Estos bichos Si que los conozco Estos bichos Me los había spoileado Te miran Y te puto matan Vale Nos habían canjeado Una venganza Una vendetta Así que vamos a pelear Contra el enemigo de antes Y vamos a cumplir Con esa venganza Lo malo es que voy a perder Los ecos Que me los he dejado Más adelante Pero Una vendetta Es una vendetta Vamos a ello Ya está Conseguido Si le pillas Antes de que se levante Le puedes hacerle Critical por la espalda No dropea El puto enemigo No dropea El puto enemigo Bueno pues Ahí está La vendetta Ahí si piscino Ahí está La puta vendetta De puto canteo Vamos a ver Debería investigar Por la izquierda Pero he visto Cazadores Estos chungos Y creo que What the fuck Hostias Ya estamos Ahí estamos DiegoIR16 De puta madre Muchísimas gracias Por el follow Muchísimas gracias Por apoyar el puto canal Se te agradece un montonazo Loco Hostia Un mini bicho Hostia Hostia Esto sirve Mierda Necesito lootear El mini bicho A ver que puto llevaba No me sirve Eso no me sirve Fuck Vale No sé por qué camino Estoy yendo ahora Pero su puta madre A ver si encuentro Por el que estaba antes Recupero los ecos y demás Y de nuevo Muchísimas gracias Por ese puto follow Vale Creo que por aquí Por abajo Y por ahí Al fondo Ya veo el farol Ese que me sirve La referencia Vale A ver si consigo Porque los putos Cerebros esos No puedo simplemente Pasar de ellos Corriendo Como estaba haciendo Con Hostia Los putos Cercadores Como estoy haciendo Con el resto de enemigos Porque esos te matan Con verte Igual para eso Me vendrían bien Los elixiris azules Azules Esos que vi antes Hostias Quiero esto Quiero esto Antes de palmar Quiero esto Antes de palmar A ver si me tiro Lo que necesito ahora No Eso tampoco me sirve Vendrá el padre ¿No? El padre me parece a mi Que me está viniendo ya De hecho voy a pillar Ese brilli también Ya que estamos ¿No? Vamos a pillar los brillis No están tirando piedras Fuck Conocimiento de loco No Se ha sentado Se ha sentado Solo Se ha sentado Solo Se ha sentado Solo A veces me hacen Los gestos Y me cago En toda su puta madre He perdido Los putos secos Que tenía Fuck Esto está altísimo Me está apetando Los putos Oídos Hay veces Que el mando Solo Me hace Los gestos Y se ha sentado Justo en el peor Momento Cuando estaba huyendo De todo el mundo Me cago En su puta madre Tío Me cago En su puta madre Me estaba viniendo El padre y toda la familia Me estaba viniendo El padre y toda la familia Vale Sabiendo que La vendetta Está ahí Si al menos Cuando esté arriba Con los demás Ya no puedo Vamos a volver A hacerlo Hostia Vale No me ha salido bien Igual te mato Igualmente Esto no dropea Nada El hijo puta Ya tienes Dos con un K Ok Este farm Eillo De punto Bueno Ahí estamos Vale Voy a seguir Pasando corriendo O sea Voy a pasar corriendo Absolutamente de todo Ya no tengo que recuperar Los ecos donde La mother brain Es achunda Ni que fuera esto Metroid o algo Así que Ahora que he visto el bridge Y no puedo no verlo Pero me van a puto matar Fuck Hostia puta Este camino Oh un bridge Fuck Y estos se mueven rápido En el puto pantano De veneno Todo chungo De su puta madre Fuck No era por aquí No era por aquí No era por aquí ¿Por dónde coño era tío? No me acuerdo Por el farol Antes había un gigante Tirando piedras Y fue por eso Que conseguí ver el camino Era este Era este gigante Tirando piedras Vale Ahora a ver como Como paso Sin que la mother brain Me mate Está todo puto envenenado Él ¿Lo puedo matar? A tu puta casa Payaso Ahí estamos Qué buena Vale Ahora Lo único que quiero Es Ver si te puedo lutear Y sí que te puedo lutear Y no me sigue nadie Vale Ahí tenemos enemigo Que me mata muy rápidamente Solo con mirarme Y por abajo Posible camino alternativo O zona de no retorno Pero tengo que lutear El colega Vale Sí que puedo subir Elixir de plomo No tengo ni puta idea Para qué sirve Respondo pregunta personal ¿Qué haces cada día? ¿A qué te refieres con ¿Qué haces cada día? Que describa un día normal Mío En plan De principio a fin Si es eso Es una pregunta Bastante corta Aunque no lo parezca Una pregunta Bastante corta De responder Vale Este camino de por abajo Es para que no me pille La Mother Brain O algo Está interesante Vale Sangre frío frenética Si esa era Tu pregunta Ahora te digo Mal terreno En el combate Pero espera Que se me pase el veneno Y creo que tengo Alguien por arriba Como me caigo Estoy jodido ¿Qué hago cada día? Vale Pues me levanto Últimamente Tengo el horario fixed Que hay veces Que Trasnocho demasiado Y demás Para ver streams De colegas Sobre todo Porque Tengo muchos colegas Latinoamericanos Y demás Y como van entre 7 y 5 horas De De diferencia Muchas veces Tengo que trasnochar Y demás Para apoyar sus canales Y Y muchas veces Duermo Duermo por la mañana Pero ahora mismo Actualmente Más o menos sobre Yo que Mierda O sea Más o menos sobre la una Las dos Me estoy durmiendo Me levanto Desayuno Hago las cosas Que haya que hacer por aquí En plan Ya sabes Para mantener un poco La habitación En la casa limpia Y toda su puta madre Hago los recados Que haya que hacer Si hay que ir a comprar Voy a comprar Si hay que Yo que sé Llegar el coche A echarle a asignar Los típicos Recadillos Y cosillas Luego por la tarde Como su puta madre Mira sobre todo Últimamente estoy mirando A ver si pillo Algún tipo de curro Miro en las En su currículum Y demás El bridge El bridge Bueno El bichín Y luego preparo El streaming Hago el streaming Y me voy a la puta cama O sea es que no tiene más Es una pregunta Que parece muy larga Pero es muy fácil De contestar En mi caso Como el stream Me ocupa Bueno Cuando lo hacía Ahora porque estoy mal Y demás Y estoy haciendo Mucho menos stream Pero cuando me ocupaba Cuando lo hacía Siguiendo el horario Que dentro de muy poco Yo creo que me estoy sintiendo mejor Y vamos a continuar Con el horario Me ocupaba todo el puto día El stream Estaba más de horas de stream Más las repeticiones En youtube Más editar O sea Es lo que hago prácticamente Ahora como no Edito mucho Porque lo Lo llevo directo Pues no he metido La edición en parte de la tarde Pero cuando Tengo que editar Lo hago normalmente Por las noches Después de acabar el streaming Mientras hago Hago las repeticiones Esto pinta arena de vos Así que Sorry si Normalmente me estoy Y me estoy sintiendo Con preguntas tontas horas Pero esta pregunta Era muy fácil de responder Era demasiado fácil Porque es que Como las cosas que hago Me ocupan Amigdala Que es el boss Que vivimos Como las cosas que hago Ocupan Muchísimo tiempo No hago tantas cosas A lo largo del día Vale Y tira láser Vamos a fusilar No sé el boss A distancia Tira láser Si de cerca Pega hostias El primer Trae Trae De análisis Como siempre Parece que tiene Un rango de la hostia Y esto es un ataque Castigable 100% Hostias He intentado pegarle Pero he fallado Y aparte me ha metido Una buena hostia Cuando deja la mano así Es el único opening Que le he visto De momento Y ahí parece que Otro Pero Tengo que estar más cerca Tengo que leerlo Vale Mierda Me ha matado Me ha matado El láser me mata de una El láser me mata de una El láser me mata de una A ver Para algunos Son más largos que la biblia El día Otros como el de venta Que es muy corto De hecho Es por eso Es en plan Si yo Cuando tengo La vida normal Digamos Si hago 8 horas de stream Y hago luego 8 horas de repeticiones Que nunca ha sido Exactamente así Porque hay Por ejemplo Los streams de De Starcraft Había veces que no los subía Y demás Eso ya son como 16 horas Mientras Estoy viendo las repeticiones O puede que esté editando Si necesito editar O haciendo otras cosillas Y demás Pero sería básicamente O sea Todo el puto día En dos cosas Eso es cuando Cuando tengo el horario Bueno, bueno, bueno Pero normalmente Solían ser 5 o 6 horas Y luego 5 o 6 horas De repeticiones Así Si por la mañana Tenía que hacer cosas Yo que sé Tienes que ir a hacer Alguna gestión Algún recado Tienes que Pues cosillas No puedes estar Obviamente 8 horas Y luego 8 horas Pero eso Eso sería básicamente O sea Es muy Mi día es muy corto Y siempre es prácticamente igual Siempre es prácticamente igual Al menos hasta que tenga trabajo Que sea prácticamente igual Pero en otro sentido Un poco peor Pero más Más sostenible La putada es que ahora mismo Con los estudios Que tengo y demás Por eso Si le puedo dar una recomendación A alguien Que yo no soy nadie Para dar consejo Pero bueno Sería No dejéis de estudiar Tomáoslo en serio Sobre todo los que seáis más jóvenes Y demás Porque luego más adelante Parece una tontería Pero Lo que más te piden Aparte de experiencia Es un papelito Que diga que sabes hacer cosas O que sabes cosas Más bien Y si no lo tienes Te dan por culo en todos lados Así que No dejéis los estudios No hagáis como yo Que dicen gilipollas Básicamente Ahora estoy volviendo De hecho Ahora en En septiembre Voy a apuntarme otra vez A otro grado Y de ahí A ver si luego Cuando lo acabe Bueno Voy a continuar Más bien el grado Que tengo varias asesinaturas Ahí estamos Y a ver si lo acabo Y a ver si estudio oposición Y demás Y su puta madre Porque si no GG Vale Vamos a hacer la estrategia De antes Que la tiran por aquí Y pasar rápidamente De momento Amigdala Vale Ahí estamos Amigdala Solo he visto Una apertura Para pegarla Que es pegarle la mano Cuando la deja Quieta Que pasa Que eso Hace el combate Demasiado largo Hace el combate Demasiado largo Y yo De un solo Láser Me muero Así que está Jodida la cosa Ese bicho Desaparece Que cosa Más rara Vale Vamos a Vamos al boss Vamos a pegar A nojo en el boss Y vamos a ver Si me da tiempo En este stream A derrotarlo Que tiene pinta Hostia No se que mierda Es ahí Tiene pinta Que va a estar Jodida la cosa Hostias Tiene pinta Que va a estar Jodida la cosa Y me estoy quedando Sin antirotos Como tenga Me he pasado Muchas gracias Por aquí Voy jodido Sala grande Igual muerte segura Nah No tiene por qué Hay buses Que me los cargo A la primera No va a ser El caso de este Vale Más que Más que esquiva El láser Tiene que esquivar La explosión De después Y me había quedado Pillado con una piedra Con lo cual No podía seguir Esquivando hacia la izquierda Ha sido putada eso Ha sido muy putada eso Más cuidado Con la explosión Que con el propio láser Tiene que haber Bueno Ya he visto Un atajo Que hay Que me facilitaría Bastante el camino Si hubiera otro farol Sería Sería lo puto Óptimo Vamos Ahora en vez de Los ecos Lo voy a dar por perdidos Lo que tengo que buscar Ahora 100% Es El ascensor El camino para subir El ascensor Y para hacer este camino Mucho más fácil Porque si no estoy jodido Pero voy a buscar El camino para activar El ascensor Y eso tiene que estar Necesariamente Hacia la derecha Volviendo Cuando Paso la zona Del pantano O por aquí No pero esto Vuelve a subir Esa es la zona del ascensor Por arriba Yo quiero Pillarlo por abajo Quizá está Atravesando el pantano O quizá me tengo que tirar Por aquí Tiene pinta de que De que va a ser ahí abajo Porque interponecta Voy a intentar bajar ahí abajo Y ya me ha matado de una Fuck Si la sala grande no es What Que cojones Laser que tira un boss Igual muerto segura What the fuck No de hecho Yo que se Me acuerdo por ejemplo Dark Souls 3 Midir Que te tira el pedazo De láser ese También Bueno Tal y como voy yo Todo te mata de una Porque no Recordad que para este run No me puedo subir la vida Así que No sé si eso mata de One Shot Para alguien que vaya normal Pero lo que es a mí A mí sí Si me matan hasta estos de One Shot Así que Vale Ahora tengo que Necesito Mirar el Donde Cojones Abro el puto Me voy a tirar por aquí Probablemente muera Con la caída No muero Cojonudo Y por aquí Debería poder abrir El puto ascensor De canteo Dime que sí Dime que estoy Lo cierto No pero llegamos A otra zona Que estaba a mitad Del pantano de antes O sea que he hecho No he avanzado De nada Puta mierda Está tirando piedras El puto Vale Esto ya no me sirve Ya me las están tirando Desde arriba Vale Vale pues El atajo No sé a ver Donde coño se pilla Así que voy a continuar Para adelante Y a tomar el portulo Hostia que me muero Con el veneno Fuck No estaba mirando mi vida Qué puta mierda tío No estaba mirando mi puta vida tío Vale ok 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 Llevamos 40 minutos A ver ¿Tú has jugado ¿Tú has pasado Dark Souls? Me he pasado Dark Souls 1 2, 3 Demon Souls Y ya está Si no hay más Ahora estoy con Bloodborne Y tengo a medias El Sekiro ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más cosas ya me faltan? Me he pasado el Nioh Me falta el Nioh 2 Que cuando lo saquen Para PC lo jugaré A RPGs Últimamente vengo jugando Muchísimos en el canal Muchísimos Es prácticamente lo A lo que le estoy dando En el canal Estoy jugando Final Fantasy 7 Remains Que tenía pensado Continuarlo hoy Porque estoy haciendo Más que nada con Bloodborne Estoy haciendo pruebas Para ver si la Play Se sobrecalienta y demás No quiero tenerla tampoco Mucho tiempo encendida Porque no es mía Y parece que va Bastante bien Han bajado las temperaturas Por aquí en España Y no parece que se joda Demasiado la Play Así que Puede que vuelva dentro de poco En cuanto esté 100% recuperado Con Con el calendario normal Que era Bloodborne Luego Final Fantasy 7 Remake Y luego Y luego Starcraft 2 Starcraft 2 Starcraft 2 Starcraft 3 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 Al bote, hijo de puta Vale, dame algo Dame algo, dame algo Vexir de plomo, otra vez Ok, vamos a pillar el brilli Fragmento de piedra de sangre Que no me sirven ya, pero bueno No, esperad, fragmento de piedra de sangre eran para mejorar Si eran el objeto de mejora de armas Es que todavía no, entre titanitas Y todo lo de los demás juegos Me bailan los putos nombres Así que si eran el objeto de mejora de armas no me sirve Si eran Para conseguir más ecos de sangre Si que me sirve Me intriga lo que haya Más arriba, voy a mirar primero por arriba y luego Pidra el brilli que tenemos abajo, de hecho había otro brilli Puta madre Lago atenuado, esto si que es una runa, pero como no se como funcionan Y no me deja de equiparme ninguna más Pues yo que se Vale, vamos a pillar esto, conocimiento de loco Ok Y creo que Como no voy a encontrar el ascensor Pronto voy a tener que investigar bastante más Aunque ya no hay tanto enemigo Tendría que mirarlo Voy a buscar el ascensor, que cojones Vamos a buscarlo Vamos a buscar el puto ascensor porque me puede ahorrar bastante tiempo Puedo ahorrar bastante tiempo Brigi, enemigo Va a ser por aquí O quizá no, pero hay un puto Brigi Cambia el ex de sangre, what the fuck Vale, pues Me deja pasar, así que yo voy a mirar por aquí Vale, y otro de los que nos tiran objetos de mejora Voy a matarlo Me va a tirar una piedra gigante y me voy a morir Vale, ni falta Ni falta que hace Ya me ha matado este Vale, por aquí no hay nada más, en serio Tiene que haber algo más por aquí Otro gigante Hostias Puto perro Para abajo que me voy Ah, wow Me he ido Me he ido a un sitio peor, yo creo Buscando el ascensor puto perdido No, mierda Estos me matan de una Como me suba el frenesí No he podido ver el objeto que hay al fondo Estos con solo mirarte te matan Te hacen, te suben la barra de frenesí Te matan de una Necesitaba ver que era ese objeto, tío Necesitaba ver que era ese objeto A ver, a ver, a ver Si te fijas en la vasija del señor Si te fijas mucho Hay unas letras que dicen Mata vos es más difícil Si tus lágrimas What? Yo no he visto Tampoco me he fijado nunca en la vasija del señor De Dark Souls 1 Pero me fijaré la próxima vez Nunca había parado a fijarme en eso No creo que diga eso específicamente Pero yo que sé Para la próxima lo miraré Pues el otro Porque Sería metajuego decir Mata bosses más difíciles No creo que el universo de Lordland diga Somos un puto meme Vamos a decirte Vamos a hablarte de estos dioses como bosses Dirá Si dice algo Dirá algo diferente Algo parecido Más temática En plan Más ambientado No creo que hayan dicho Hay tu meta Sería como una parodia de si mismo En plan Mata bosses Hola Me llamo vasija del señor Y te digo Mata bosses Si quieres continuar Sería un poco raro esa mierda Bueno Por aquí estaba la cosa rara No voy a volver a mirarlo Porque la mother brain Esa me va a puto reventar Vamos a echarle un trail Al boss He investigado un poco No he encontrado el Estoy muerto No he encontrado el camino Al ascensor Ah Creo que voy a dejar Que se me pase El veneno Sin tirarme a antídoto Porque Bueno Voy a investigar eso Porque voy a gastar Todas putas antídotos Puta madre Aunque Estoy viendo que se me han repuesto Tengo 10 otra vez Así que Puede que sí que gaste Mira Maperilles Estoy investigando Todas las putas zonas Al final Hay más brillos Por aquí Presirio de plomo Antídoto Vale Vamos a ver Espero que Este sea El atajo Al ascensor Lo estoy cedo Vale Lleva a una zona Bastante amplia Hay que seguir Investigando Esta merda Hay que seguir Pudo investigando Hostia La mother brain Otra vez Esta vez me da tiempo Esta vez me da tiempo He llegado al mismo sitio Por otro camino He llegado al mismo sitio Por otro camino Y me he muerto exactamente Casi en el mismo sitio La puta mother brain Al tener yo Bueno No sé exactamente Cómo se llena frenesí Es en plan O sea Si hay algún tipo De estadística Que me aumente La resistencia De esa frenesí O si hay alguna mierda Pero Es que no me da Antes he intentado Matar a un bricho De esos Ni siquiera me da tiempo O no tengo suficiente Nivel para tener Suficientas resistencias Para aguantarlo O su puta madre Y si paso de largo Intento pillar el objeto Tampoco me da tiempo Vas a echarle Otro try al boss He intentado Investigar todas las zonas No Esto está jodidamente alto Me cago en Dios He intentado Investigar todas las zonas No encuentro De momento El camino al puto ascensor Ni a ese bridge Así que Vamos a pegarle Al puto boss Que me mate Unas cuantas veces Si veo que no lo paso A Pues tendré que dejar El capítulo aquí Por desgracia Porque su puta madre Se me ha pasado Y el tiempo volando Me cago en su puta madre Llevamos 46 minutos Quiero hacer los capítulos Más o menos Porque todo esto Va para YouTube Quiero hacer los capítulos Más o menos De una hora Para que no se haga Demasiado pesado Tampoco Así que lo que quiera Vamos a pegarle al boss Y si por lo que sea No me lo paso No importa Porque Vamos a hacer Pararemos 5 minutillos Y demás Y pasaremos a Outro stream De los que tengo pendientes Así que Acabamos por ir Con Bloodborne Dentro de 15 minutos Todavía queda Y si lo conseguimos Bien Y si no lo conseguimos Lo tenemos para mañana De inicio Traeis al boss Desde el puto inicio Vale Me queda poco de veneno Así que Así que voy a aguantar No me voy a tirar Antito Que tampoco Me los están regalando Así que vamos a aguantar Y si que me voy a tirar Viales Que tampoco Me los están regalando Pero Al menos Hay más que No están mirando No están mirando No están mirando Estoy muerto Vale No me mata de uno Igual Si me lo hace dos veces Estoy muerto Y también te pega Mientras te mira Así que ¿Qué cojones? Bueno Pues quiero matarla A ver si Hostias Tú, tú, tú Joder Parece que me los regalan Los viales de sangre Es que te matan Si le comas A mierda Ahora como estoy alertado Si paso corriendo Buah Pasando Aquí no debería haberme No jodas Me sigue subiendo el frenzy Me sigue subiendo No me jodas Que me he caído Menos mal Que no me he caído Al vacío Vacío Marca de cazón Intrépido Hostia No jodas A otra zona nueva A la que no había ido antes Cojonudo Y con objetos Déjame subir Déjame subir Se me ha frío ¿Encontraré el ascensor? No lo creo Un puto Bicho de esos gordos Vale Vamos al boss Vamos al boss Vamos al boss Y a ver si cuela De momento solo Solo tengo un opening Que es cuando baja la mano Y poquito más No he visto más partes para De hecho Voy a llevar el arma larga Como no le puedo encadenar Voy a aumentar mi rango Si solo le puedo pegar una Que sea una segura Ahí está Ahí está Le puedo pegar todo Gracias a que tengo Barca Ahora En la cola No le pego nada No le pego nada En la cola Hay que darle la mano O supongo Que en la cabeza En serio Se lo estaba esquivando En cualquier caso Está bien En cualquier caso Como no me puedo subir la vida Me mata de one shot Con algunos de los ataques Es normal esto A ver Lo único que pasa Es que para avanzar Necesitas matar bosses Y de ahí se dio Ah guay Es que Imagínate O sea Si Ya de normal Supongo que Pasándote el juego de normal Habrá ataques Que te one shot Ya no Pues Si no te subes la puta vida Ni te puedes Equipar ningún otro equipo Supongo que Que será Habrá Habrá Muchísimos Más ataques Que te metan One shot Y eso es Putada Yo creo que Ese ataque Que me ha dado Ahí como De medio refiló No hubiera sobrevivido Si hubiera tenido Yo que sé Un par de puntitos En vida O algo Lo bueno es que Los cazadores Que había aquí Los maté Y ya no vuelven a aparecer Es esta puta madre Enseñigo que te están persiguiendo Y disparando a ti Y demás Mientras estás en el pantano No sé Putada De hecho Voy a buscar A ver si hay algún camino Para saltarme Lo máximo que pueda Mierda El pantano Porque no creo Cada vez que le eche un trade Tengo que estar gastando Antídotos Y es Putada eso Vale, no, ya estoy envenenado Vale, pues eso Todo lo que queda Tres salvos Sin parar No voy a hacer más mierda Salvo coger ese bridge Porque lo acabo de ver Si es que me dejan Que parece que no Desde aquí Esto que está Más o menos de camino Para adentro Vale, vamos para la siguiente A ver si no me pincha esta vez La Mother Brain Y sobre todo que Tenía un buen Un buen alejo De billares de sangre Los estoy gastando Como Como chuchería Me los estoy comiendo A ver, a ver, a ver Ok, ok, tío Bien, no me ha visto No me ha visto Si no Me hubiera subido La barra de frenesí De la hostia Mierda, me he caído Con el Fuck No quiero que me envenene Otra vez Pero Tengo que esperar a Coger el bridge Nah, un anteoto Pero justo Me estaba tomando El anteoto Cuando Me había visto Ese enemigo Fuck Vale, siguiente try Siguiente try Creo que nos da Para este Y para otro más Ya estoy aprendiendo El boss Así que Y si tienes Segunda fase O algo Voy a estar Bastante Tengo que hacer Tengo que hacer Entonces Lo que No, 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 no. No, que va muy bien hasta ahora, eh. Creo que se ha regenerado el brazo. No, no, no. Pero mal que la arena de combate es amplia. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok. Segunda fase. Segunda fase, segunda fase. Está peligroso. Segunda fase. 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, gracias Rafa por el raid. No, estoy muerto. Hostia, que está en la fase. What? No. Eso me va a matar de una. Ahora no. No, no. No, no. No, no. No, no, no me puedo levantar. Ah, ¿Ajidita? Ah, no joke. Ah, ¿Qué pasa con Dal? Hostia, venga. Vamos a hacer altomilars. Uno. Su puta madre. Ah, ha costado esa mierda. Casi me lo paso. O sea, es la primera vez que veo la segunda y la tercera fase. He hecho dos trades de análisis y este era el primero serio. Y casi lo mato en el primer trade serio. Su puta madre. Es la primera vez que veía esa tercera fase. He hecho dos años subir su puta madre con la mesa. Ah, muchas gracias por el raid. Bienvenidos a todos los camiones de su parte. Bienvenido Kundal. Bienvenido Garrek. Ah, estamos aquí matando a puta Migdala. Eh, iba a dejar el capítulo en una hora y llevamos una hora y un minuto. Pero como habéis venido todos, vamos a, vamos a darle muerte al hijo de puta ese. Pero de puto canteo. Ah, vale. Recuento. Eh, yo antes tenía 20 billares, ahora solo tengo 13. Eh, gasté mi única cosa de fuego justo en la última fase para ver si le daban más talible porque estaba más acojonado que su puta madre. Ah, y me quedan 5 papeles rayo. Así que vamos a usar puto papel rayo. Y si veo que es eso, le mato a la opusica cuando encontré el molotov. De todas formas, para ser el tercero o cuarto tray, en plan, los primeros los he hecho de análisis. Ha sido como sorprendentemente fácil. En plan, he hecho, más que sorprendentemente fácil, he hecho, he hecho muy buen combate. Porque en realidad el boss no tiene casi aperturas que yo haya visto. En plan, casi no lo puedo pegar en la cabeza con este arma porque es demasiado corta. De hecho, imaginaos si la tuviera así. En plan, así casi no le pegaba. Tiene el opening de la mano. Y poca cosa más he visto. Creo que en tercera fase, cuando tiene las... Cuando se arranca dos brazos y los utiliza para aumentar su rango, tengo que pegarle cuando esté tirando lásers. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Tengo que... Necesito más experiencia contra el boss para poder hacer eso. Porque era básicamente la primera vez que lo veía, así que no tenía ni puta idea de cómo pelear contra eso. También que me voy a quedar sin antídotos. De pasar todo el rato... De hecho, ya solo me quedan siete. Ya no tengo más en el almacén. De pasar todo el rato por esta zona venenosa para llegar al boss, me estoy quedando sin putos antídotos. Y me estoy quedando ya sin viales. Así que creo que lo que vamos a hacer hoy va a ser... Voy a pelear contra el boss hasta que gaste los antídotos, gaste más los viales que los antídotos. Y sin cortar stream vamos a cambiar a lo siguiente que tenía previsto. Y a tomar por culo. Verdad, no era por aquí. Sé luego que hay un atajo con un ascensor, pero no lo puto encuentro. Encuentro la parte de arriba, no la de abajo. Así que estoy jodido. A ver... 800, 800, ¿qué hay? What, what? Tengo 43K puntos para el perdón de baneado. ¿Por el spam? What? ¿Por el spam del 800? ¿Spam del 800? Ahora leo todo el de arriba porque no... No me cuida. Antes tengo que pasar por donde la Mother Brain. Que me da por culo la Mother Brain esta. Estamos en... Y lo malo es que en el camino tengo que gastar viales también. Tengo que gastar un par. O tres, más bien. Voy a gastar dos y fuera... Y su puta madre. Hay una Mother Brain por ahí arriba que te mete frenesí y te puto mata. Así que hay que pasar por aquí abajo. A ver que le hago por aquí eso de los 800 que no tengo ni puta idea. Espérate que está sonando la Mother Brain por ahí arriba. Está haciendo como Rafael. Mira, vais a ver... A Mami. Mami, hija de puta. ¿Veis esa cosa con ojos? Pues si te mira, te mata. Literal, además. A ver... ¿Qué es lo que se siente? Tan cerca... Es que... Hijo de puta. Estaba a puntísimo. Hijo de puta el boss, eh. Estaba a puntísimo de puta matarlo y... Nunca había visto ni la segunda ni la tercera fase. Los trades de análisis no había llegado a pegarle demasiado. A ver... Big Big. ¿No sabes el PB que se mandó? ¿Has hecho PB del Odyssey? No jodas. Si llegabas una semana sin tocarlo, ¿no? Hostias. 800, 800 Big. No entiendo todavía lo del 800. Pregunta Pauxiu. ¿Qué es una Raid? Una Raid es... En Twitch. Es cuando un streamer está acabando su stream. Y todos los viewers que tienes se los manda a otro streamer. Para que... Para que lo vean y demás. Para... Como para que conozcan a otro streamer y demás. Ya que tú vas a acabar el stream para no dejar a la gente igual colgada o algo. Pues se los pasas a otro streamer. Eso es una Raid. Que es lo que acaba de pasar con... Con Garrek. Ah... Y eso es el 800. Qué puta idea. A ver si me lo explica alguien y eso. Espera que palma. Pues justo. Ah... Vale. Ahí ya te lo había explicado ya. Vamos a ver. Ahí morí justo. Famea el 800. No sé lo que es lo del puto 800. Supongo que por el... Por el este. Por el pibi que te has hecho. ¿No? De puta madre. Ah... A ver, a ver, a ver. Cuenta y cuatro mil. Fue muy épico el pibi. Yo soy de testigo. Ah... Pues si lo subes a YouTube o algo. O lo vas a subir a... A pizrun.com. Lo puto. Bueno. La primera es intentar. Eh... Yo justo... Justo cuando cambiaste. Desde Fall Guys a... Al Odyssey. Fue cuando dejé de ver... Me puse a preparar todo esto. Y vas justo y te haces el puto pibi. A la primera sin tocar en más de una semana. Hostias. Para mí estuve practicando y no dije nada. Porque la hice re bien. Hostia. Pues igual. No. Si dice que no lo tocó. Si dice que no lo tocó. No lo tocó. Pero vamos que... Hacer CPB así... De buenas a primeras. No es poca cosa. Su puta madre. Hostia que me caigo. Ah... Fuck. Que... No puedo subir sin pasar por el veneno y por la... Una cosa. Para los entendidos de Final Fantasy VIII. ¿No os recuerda... Este bicho que su carta era 8812 creo? 8812. Oleoducto. Vais a ver el bicho. Oleoducto. 8812. Creo que era su carta. Este. Es un puto oleoducto del Final 8. Vale. Dicho eso. Tengo un boss que matar y 10 vidas que gastar. Y lo voy a tirar hasta a Molotovs yo creo. Vale. A ver. Modo... Modo Focus. Modo Zumuito. Se viene. Se me va a decir que en peores plazas he toreado. Solo... Solo mirarle a la cara. Pues no yo, que además. Me va a decir que en peores plazas. Justine. Se ha anticipado, se creía que iba a pasar por debajo o algo. Se enmarcar. 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 Si no. Y sin viales. Ese boss no lo puedo hacer sin viales. Solo el veneno del camino me mata. Yo se enmarcar. ¿Qué podría hacer? ¿Farmear en el puro gran puente, 10 viales? Eso va a ser lo mejor. Si quiero instalar este boss, necesito o antídotos, gastar varios antídotos para no recibir ningún daño, oiono gastar varios viales para ir luego al boss con la vida plena. Luego, si tengo que hacer el boss de Perfect, se hace Pero Si no llego ni siquiera al boss porque no tengo Vida, es una putada Así que voy a ir a Gran Puente Es una ida y vuelta, son 10 viales A no ser que me trole El puto gigante y demás y me tiren monedas Así que vamos a hacer esto una vez Y vamos a echarle más trace Al puto Amidala Que si hubiera encontrado, porque he investigado todas las zonas Si hubiera encontrado el ascensor, hubiera estado Puta madre, seguro que sería un camino mucho más corto Pero es que no lo puto encuentro Así que, su puta madre, vamos a darle A ver, a ver Tengo que leer por ahí Veo justo arriba de eso La primera central Ah, creo que leí todo, en plan, a ver Ah, de 4 minutos El PB, ostias Y yo que ayer estaba dándole al speedrun De crisis 2 y No solo no hice PB Sino que Calqué mi tiempo Mi PB Pero lo hice un segundo más tarde Un segundo En un run de una hora Fue 54-34 Y mi PB es 54-33 Y tuve un bug que me realizaba a lo menos Que sin eso Hubiera hecho PB de algunos segundos De como mucho 10 segundos Pero hubiera hecho PB Vale, esos son 2 Y más 3, más 3 Deberían darme esos perros Y este de vez en cuando te da 1 también No me da una mierda Vale, estos son 3 Y el hijo puta este ¿Dónde está? Ahí Antes estos eran medianamente desafiantes Ahora son un puto paseo por el campo Vale, tenemos 16 viales Menos 3 o 4 por el camino Van a ser 12 viales En lo que hago Para el boss Así que puta madre Vamos a echarle unos cuantos trenes más De hecho lo voy a alargar Mínimo media hora más Yo creo que Si le vuelvo a pillar un poco Como el trade que tenía antes Lo mato Lo mato en este streamer Y lo dejamos con boss puto muerto Así que Voy a darle Si veo que tengo que farmear más viales Con esto del gran puente No se tarda mucho Y se pillan mínimo 8 viales Lo cual está bien Ahora te deja 3 viales Por la zona 3-4 viales más Te deja como 4 4-5 viales Para el boss Así que está de puta madre Ahora bien ¿Cuál era El coso? ¿Cuál es el puto coso? Edificio electivo Fronter a la pesadilla O sea que estoy en la En la lápida esta O sea que este boss Se supone que es más duro Que la bestia oscura pal O pal O como No me acuerdo como se llama La puta mierda esa Este boss se supone que es más duro Porque es de más adelante O algo así Porque si es así Igual de hecho Unos traes a la bestia oscura Que es así que me gusta bastante Esta es Amigtala es como Relativamente más fácil Parece Es como más lento Este ya podía dropear Unos viales o algo Así no tengo que ir al Al puente De hecho Todas las veces que le matan No le he visto dropear ninguna Si encontré El puto ascensor También Estaría guapo A ver Voy a sacar la run Esta Pero ya toca subir una No ha subido ninguna Todavía Speedruns o De hecho Creo que Tú estabas como En 1.20 O algo así Me parece que El récord del mundo Estaba en 50 y algo Puede ser No tengo ni puta idea Ahora mismo O sea Tampoco estabas tan Teniendo en cuenta Que es un Mario Toda la competencia Que hay en los Marios Y demás Y lo técnico Y lo difícil Que son Que son todos los Marios Sin prácticamente excepción Es un puto logro Hacerse Una espía irlandesa Dije que hasta el sub-23 No subía nada Y acá hay el sub-22 Ostias Lo malo es que Viales puedo farmear Pero Antídotos No sé yo ahora exactamente Donde podría farmear Antídotos Vale Ahí va un vial Tengo los 5 papeles rayo Todavía Estos los tengo que utilizar En última fase Que ahí es donde menos Puedo pegar Donde menos chances Tengo de dañar Así que todo el daño Que pueda hacer Estará Mierda Me está metiendo frenesí Se supone que ya estoy Fuera de su rango de visión ¿Por qué me sigue subiendo El puto frenesí? Esos son dos viales más Casi tres Con que te mire Solo una vez Te llena el frenesí Al menos a mi Que tengo la vida Al mínimo Tengo Creo que llevo Poco nivel De hecho Tengo el equipo Salvo por la Gagardina Que me gusta esta Dije que No me iba a permitir Cambiar de equipo Así que No me va a permitir No me va a permitir No hacen ningún ataque a los que quiero. Estoy muerto, casi. Tengo que moverlo bien al boss, si no me queda jodido. Tengo que moverlo bien. Estoy intentando ver a ver si tiene más openings para pegarle y demás porque estoy dependiendo de dos ataques, dos ataques que no ha hecho en ningún momento en este try, pero su puta madre. Con el arma en modo largo es muy lenta, no puedo pegar y salir con el arma en modo corto. Lo bueno es que no he gastado recursos. Bueno, he gastado los recursos del camino por el veneno y demás. Si pillara el puto ascensor de mierda, que no sé por dónde puedo activarlo. Ese está vivo. Ahí se puede quedar. No sé por dónde cojones activarlo. Así que bueno, que lo den por culo. Voy al boss con lo que me ocupa. Estuve a punto de puto matarlo. Y ahora me va a costar bastante. Sobre todo si no me hace el puto ataque de la manita. O cuando deja la cabeza ahí en medio. Que la cabeza, por lo que he visto, recibe más daño. Le hacía 330 y algo de una hostia en la cabeza. Y la puta es que como no me han tirado más objetos de mejora, llevo con el arma creo que a más seis desde hace mil putos años. Esto es demasiado largo. Seguro que después de atrás del pantano encuentro la zona de ascensor. Voy a buscar un poquito más. Voy a retrasar un poco el siguiente try porque necesito llegar de forma más consistente al boss. Sin gastar recursos y porque sé que hay un puto atajo en algún sitio. O sea, tengo que encontrarlo. De hecho, no voy a gastar ni recursos ahora. Si pudiera matar a la Mother Brain esta, hija de puta. Que es que me va a matar de una. Me va a matar de puta una. O de dos, si es que te llenan el frenzy muy rápido. Y en lo que tarda en acercarme y demás se pasa demasiado tiempo. Tengo que pillarla igual de espaldas o algo. He dicho que no iba a tirar viales pero para pelear contra el bicho este necesito. Porque a lo que te mira te, te puto mata así que. Ahora. Pues me ha comido la cabeza. Vale. Ok. Se le puede matar. Se le puede matar. Pero voy tan desesperado a puto matarla. Por el miedo que da el puto frenzy que me ha dejado comer la puta cabeza. Vale. Pues nada, que le fue bien. Al boss. A tomar por culo. Once viales. Último try al boss. Último try al boss. Pongo una pequeña pantalla de carga. Luego que cambio de stream. Y le damos a lo siguiente. A tomar por culo. Último try al puto boss. A ver si puedo esta vez. Es que joder. Eh. De este. De estos tries. O sea. Tú estás peleando contra un boss. ¿No? Y tienes yo que sé. Los primeros tries. Le miras un poco y demás. Luego el try que te sale buenísimo. Sin saber muy bien. Como. Ese que dices. Este es el try. Pero te mata. Y luego vuelves a hacer la mierda todo el puto rato. Pues no es que sea el caso de hoy. Pero me ha pasado muchísimas veces esa mierda. Y puede que. Puede que por ejemplo. Si no lo mato ahora. Me pase mañana esa mierda. El try. Era el que he hecho antes. Ese try era el. El definitivo. Tenía que haberlo matado ahí. Tenía que haberlo matado ahí. De canteo. Ese era el try bueno. Ahora por no haberlo matado ahí. Seguro que. Que la lío. Me cagan cuatro antidotos para mañana. Estoy jodido. Como no lo mate ahora. Estoy jodido. Vale. Acabo de morir. Dime que. Dime que. What? Hostia si que ha tardado en morir. Su puta madre. F. F. Super F. Ha sido su comida ¿no? Ah. Me ha comido la puta cabeza. O sea. Si lo ven aquí. Hijo. Hijo de puta. Ah. Y ahora yo que sé. Es en plan. Han hecho ahí unas texturas para. Para. Como para penalizarte. Es en plan. ¿Crees que te has salvado? No. Hijo de puta. De aquí no. No te va. No. No puedes volver a subir. Su puta madre. Va a pasar de ahí el sople. Vaya existe. Ah. He dicho que último tray. Último tray por mis cojones. Ah. Así que a ver si puto llego. Es que tío. Es eso. Si pillara la otra zona del ascensor. Seguro que. En el camino tardaría. Yo que sé. 10 putos segundos. Seguro que está cerca la otra zona. Debería. Es que debería. En vez de echarle un tray. Investigarlo. Está la puta Mother Brain ahí jodiendo. Me han llegado hasta ahí. ¿Hasta dónde? Hasta. Porque me. Me había tirado. Desde la zona. Para que no me viera la. El enemigo ese. Y he caído mal. Y en vez de caer en. En terreno firme. He caído en la puta mierda. Es ahí. Se ve que las estructuras están. Para que no te caigas del todo. Pero no puedas subir. Tampoco. O sea. Que es un poco. Yo que sé. Solamente. También puedes llegar a esos sitios. Pues. Es que además. En todos los putos juegos tío. No sé cómo lo hago. Mira. Me he tirado de aquí. Para caer en esta zona. Y he caído. Pero. Al otro lado de estas piedras. Que no se puede subir. Y mis ecos de sangre. Si. Imagínate que tuviera. 100.000 ecos de sangre. No los puedo coger. Porque están en. En la zona. Imposible esa. De su puta madre. Vale. Así que. La he liado infinito. Me gustaría matar a la puta Mother Brain esa. Para saber si. El ascensor está. Mierda. No parece que esté. Que haya. Ningún camino por ahí. Cerca suya. De hecho. No lo parece. Vale. Pues investigaré. Más adelante. Tiene que estar en alguna parte. Tiene que estar en alguna puta parte. De hecho. Hay. Cosa por aquí. Espera. Esto es de donde. Ah no. Pues mira. Hay un bridge que no había pillado. Elixir de plomo. Tres. Me han dado un cojón de elixires de plomo. Igual esto va a ser importante contra el puto boss o algo. Medicina líquida que altera el peso para desviar ataques. Tres. Eh. Y como que solo tengo tres. Si tenía veinticinco mil. Yo he pillado veinticinco mil. Y ahora me pone que solo tengo tres. Ah. Te los quitan con la muerte o algo. Ah. Guardado noventa y nueve. Ya decía yo. El máximo que puedes llevar son tres. Parece. Una medicina líquida pesada y espesa. Altera temporalmente el peso para poder esquivar ataques más fácilmente. Es buenísimo esto. Pero hay que hacerlo con cuidado. Ya que también frenar el movimiento sin cambiar la defensa. Eh. What. No entiendo. O sea. Para poder esquivar ataques más fácilmente. Pero. Frena el movimiento. What. Sin cambiar la defensa. Si os conoce la receta de este misterio preparado. Para algunas postulantes que solo se materializan las pesadillas más desesperadas. Ah. Lo probaré en algún momento. Vale. Yo lo que estoy buscando es un. El puto atajo. What. Donde cojones estará el putísimo atajo. Tiene que llevar a esta zona por huevos. Dos. Porque si no sería una puta mierda atajo. No. 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 Voy a tener que matar a ese y me va a matarle a mí. De hecho, coño, ese agujero puede ser el camino del ascensor. Voy a traerlo hacia abajo y voy a subir cuando bajes. Hijo de puta. Tiene que bajar para hacerle la trampa, si no estoy jodido. La trampa me la quería hacer él con el fuego. O te tiras o te tiro, hijo de puta. Qué puta madre. Tu puta madre. Vale. Aquí está el ascensor, me cae un dios. Por fin, lo encontré. Y está justo al lado del puto boss. O sea que los tres van a ser mucho más fáciles ahora. Activado el ascensor. Me estoy ahorrando un cojón de camino. Ahora para que lo mate la primera y no me sirva para nada el ascensor. Pero bueno. Me estoy ahorrando un cojón de camino con esto. Vale, lo mal es que me va a estar esperando el colega aquí. Me va a estar esperando el colega. Puto ascensor de mierda. Está valentía. Vale, no he gastado recursos. Y ahora no tengo que pasar por la zona del veneno. O sea que puedo guardar mis putos viales. O sea que puedo ir... No tengo por qué farmear porque puedo... Ir y pasármelo de perfecta. O sea, no voy a ir... Jodido. Puta madre, puta madre. ¿Qué había dicho? ¿Que le echa el último trade? Pues sí porque son... Llevamos hora y media. Así que depende del último trade pero largo. Si no es largo le echo otro. Ahora que puedo llegar al boss muy fácilmente. Le voy a echar... Es que al final me voy a quedar hasta que lo mate. Porque me conozco, pero bueno. Porque dije... Digo, no, le voy a hacer capítulos cortos de una hora. Para que por fin dropea el hijo de puta. Para que no se haga pesado en YouTube. No sé qué. Llevo hora y media. Pero es que me puto conozco. Tengo que matar al boss, sí o sí. Pero eso, un trade largo y... Y ggs. Cambiamos de stream. O sea, no se acaba el stream. Se acaba solo Bloodborne. Vale, por aquí. Ahora sí que se tira el cabrón. Ahora sí que se tira. Cuando es para joder sí que se tira el hijo de puta. Pero va, vaya diferencia de camino tú. Del ascensor. Es que sabía yo que tenía que buscar la parte de abajo del ascensor para activarlo. Vaya puta diferencia. Esto es un ahorro del tiempo que flipas. Nunca. Puto, llego, tengo que dar un pasito más Le voy a dar pegar la mano Por intentar pegar la cabeza estoy haciendo el tono No Voy a tardar Me ha matado el puto pilar ese de mierda Me ha matado el puto pilar ese de mierda Y que me he colocado muy mal Este ha sido corto y he dicho que iba a ser uno a lo largo Así que A ver si que sigue el último Hostia, ratada, ¿qué pasa loco? Estamos Todavía no lo termino Y justo el stream al que iba a cambiar Era ni el automata Así que si te quedas por aquí, pude que lo termine hoy Muchísimas gracias por la suscripción, tío Ahí estamos, putísima madre La manera es que cuando lo acabe Igual desapareces para siempre, jamás Y eso va a ser una puto Muchísimas gracias por la suscripción, tío Siempre apoyando el puto de la mano Muchísimas gracias, loco Esta va a ser el último try que lo voy a echar Está altísimo el puto Plotón A este boss Y en 5 minutos en lo que he cambiado títulos y demás Sin cortar el stream Vamos a pasar al Nier Automata Y vamos a intentar En la zona final Boss final Atención, gente Boss final del Nier Automata Y vamos a intentar A ver si Si vemos el final ya Porque anda que no me ha costado su puta madre Llegar hasta allí Y luego hacérmelo Pero vamos Ahora que por fin pude pasar de la zona De los De los Jorja Voladores y demás No quiero hacer spoiler Va a estar Va a estar mucho más fácil Dejo estoy en el tiempo de hacerlo Así que Muchísimas gracias, Ratado Por la suscripción, tío Ahí estamos A ver Ahora te leo un momento No te preocupes Te queda el Nier anterior Y todos los... Hostia, perdón Cierto Ciertísima esa mierda Muy cierta esa mierda Ahora Ahora Eso es Lo es Lo es Lo es Lo es Lo es ¡Gracias! No tenía espacio en mi espalda para activar Me he muerto por el posicionamiento horrible Está altísimo, tío Está jodidamente complicada esa mierda A ver, ¿a poco ya pasaste la parte difícil? Sí, tío Bueno, la parte difícil Queda el boss final, o sea Pero sí, esa parte era jodidamente complicada Gente, lo vamos a dejar por aquí He hecho hora y 34 Me he pasado muchísimo del tiempo de Blotdown Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí Para el principio del siguiente stream vamos a tener Puto amigdala, además con el atajo Con el atajo descubierto y demás Así que no vamos a tardar nada en hacer los tries No sé cómo se hace el gesto de saludar así con el mando A ver si cuela Porque hay veces que moviendo el mando Hace gestos su puta madre ahora no hace nada Pero que lo follen Nos vemos en la siguiente que va a ser mañana Con más Blotdown Con ese puto boss desde el principio No vayáis porque pongo pantallita de carga Cambio todos los títulos Me bebo un vaso de agua Y estamos aquí con Nier Automata Hasta luego, adiós ¡Suscríbete al canal!